¿Qué tal, buenos días? Sí, ¿qué tal? Buenos días. La verdad que sí, bueno, fueron muchos días, así que bueno, no pudimos hacer nada, estuvimos esperando, bueno, que cambiara un poquito el clima y ahora estamos a full con eso, así que bueno, también le pedimos a la gente que tenga precaución, porque seguramente va a haber las maquinarias, trabajando en el sector Las Margaritas, en la parte de acá del centro también, por la parte de bacheos, así que bueno, más de todo eso y bueno, un poquito de paciencia también a la gente que seguramente vamos a tener una semanita larga para poder poner a punto todas las calles, ¿no? Justamente acerca del sector donde está pavimentado, a raíz de la lluvia, ahora después de los charcos aparecen pozos, ¿no? Se han provocado, todo esto ha provocado que se hagan pozos en el pavimento. Sí, sí, así es. Nosotros normalmente tenemos algo en la semana, pero bueno, con esto de la lluvia han aparecido más de lo previsto, así que bueno, ahora estamos en la parte del centro, lo que es la parte de acá de la plaza y las manzanas de los costados, pero bueno, vamos a tratar de intervenir lo que es todo el sector del centro, ¿no? Los vecinos nos consultaban acerca de las cunetas en donde se amontonó agua y que obviamente tenemos que cuidar esta situación por el tema del dengue. ¿Cómo se va a trabajar en este sentido? Sí, nosotros normalmente, constantemente, estamos trabajando sobre eso, lo que es la parte que le corresponde, la parte pública a la MUNI, lo hacemos, y si vemos que en algún sector por ahí, por X motivo, se junta agua, o si no lo hace el vecino, tratamos de también dar una mano a eso, así que bueno, cualquier cosita, si llegan a tener alguna duda, la mayoría de las personas tienen mi número o de alguna de las gente de la MUNI, estamos para eso también.